La luna de los logros Es una situación que hay que cuidar algo o alguien Tauro, excelente momento para vos Tauro Sabes que es el momento donde lo profesional se ve destacado Donde tenés un avance profesional muy bueno Y donde realmente las cosas salen como vos esperás Tu carta Tauro hoy es el ermitaño Que está hablando de una situación del pasado Te reencontrás con el pasado El ermitaño tiene mucho que ver con las figuras de tierra Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este ermitaño también apoya hoy a esta carta A esta alunación Para que vos logres concretar algo que tiene que ver con tu profesión ¿Qué pasa con Géminis? Momento de oportunidades, de suerte Si te gustan los juegos de azar, hoy probá Porque realmente es el día donde pasan las sorpresas Y dentro de las sorpresas está el mensaje que esperás Más los juegos de azar por ahí Tu carta Géminis, el 2 de espadas Habla de la duda, habla de la incertidumbre De no saber qué hacer De realmente qué decisión tomar O sea, con qué opción quedarte Es una carta muy incómoda Y lo ideal es salir lo antes posible de esa situación Cáncer, tenés la luna enfrente O sea, ahí se el eje, enfrente la luna Cuando tenés enfrente la luna Están todas las personajes que tenés enfrente Ahí está la pareja, están los socios Están todas las personas con las que vos convivís Y compartís tu día Entonces, la carta de cáncer de hoy Ay, ay, ay 3 de espada, cáncer Entonces puede haber algo que sea una mentirita Una cosita Hay alguien que se está metiendo Donde no se tiene que meter Vos no te metas a revisar ningún teléfono hoy, cáncer Porque viste que si uno... Ni hoy ni nunca, cáncer Bueno, pero especialmente hoy, no Porque de repente te puede llegar alguna sorpresa Y de repente después tenés que actuar en consecuencia Entonces más vale hoy hacer la plancha ¿Qué pasa con Leo, no? ¿Qué pasa con Leo? Ay, va, ¿qué pasa con Leo? Hoy sentís agobiado, cansado Hay más trabajo de lo habitual Es probable que la salud, bueno Algún contratiempo pueda tener Y tu carta es la carta del loco Que está hablando de aventurarse De tener la posibilidad de mandarte a otra cosa De hacer otra cosa Buen momento, en realidad La carta del loco te permite y te habilita a hacer lo que vos quieras Con una alunación de límites El loco lo afloja todo un poquito más Virgo Día de romance Día de amores Día de conquista Excelente día para vos hoy, Virgo Para la creatividad también Y tu carta La carta del sol Muy bien, Virgo Viste que ayer estabas re apachurrado, ¿no? Hoy la carta del sol te da descanso Te da una energía extra La carta del sol es como un sí Hay algo que va a salir como vos esperabas Entonces te vas a sentir mucho mejor ¿Qué pasa con Libra? ¿Qué pasa con Libra, Lourdes? Porque hay muchos libranos del otro lado Pero sobre todo hay dos libranos en esta mesa Así que, ojo, tres con Sofía Así que, nada Jugá todo para esa carta, ¿eh? Vamos nosotros Vamos a ver Hoy Libra, la casa El hogar Su territorio La familia Pero también ese territorio que ocupamos todos los días O sea que el territorio también laboral Y la carta del Libra Qué lindo Mirá la celebración El tres de copas es la celebración Algo para mostrarle a los otros Que en definitiva a vos te hace feliz Puede ser que participes de una situación Donde hay un proyecto Que se puede ya presentar a los demás Excelente momento ¿Qué pasa con Scorpio? Día de comunicación De venta Para dar exámenes Para ponerte a estudiar Para hacer cosas nuevas Para los pequeños viajes ¿Viste esas cosas que a veces vas a hacerlas Y no te salen? Hoy es más fácil Tu carta El siete de espada, Scorpio Sabés que no estás en momentos fáciles Si el siete de espada puede representar alguna trampa Entonces estate muy atento Si sos vos el que va a hacer la trampa Bárbaro Ahora Si vos tenías pensado hoy Tener un día tranquilo Presta atención a lo que sucede alrededor tuyo Sagitario Tu día de la plata Ayer, hoy y horas de mañana Tenés que trabajar todo lo que tiene que ver con la economía Y tu carta es la carta del emperador Que habla de estabilidad, de seguridad Todo va a estar en su lugar Todo queda como afirmado Es una carta muy estable Firme sobre todo Y Capricornio Estamos con la luna en tu signo Está menguando la luna Entonces estás con una energía interior Buen momento para planificar No tanto para accionar Sino para ver qué vas a hacer Y tu carta La carta de la fuerza Habla de tener como mucha diplomacia en este momento La fuerza dice Hay que ser diplomático No podés decir todo lo que pensás Ni de hacer todo lo que querés O sea El mantenerte Pero sí Ejecutar Un día para planificar la ejecución Que vas a hacer dentro de 48 horas aproximadamente ¿Qué pasa con Acuario? La luna en tu espalda Por lo tanto hay que tener cuidado Porque son los días donde cometemos a veces errores Y donde no vemos por dónde vienen las situaciones Entonces lo ideal es No accionar sobre la primera acción No reaccionar durante la primera acción Tu carta La carta de las de oro El as de oro se está hablando de un sí Es el pequeño sí Es una carta que materializa Y que aliviana esta luna Que de repente no te favorece tanto ¿Qué pasa con Pisces? Momento excelente Para comunicarte con tus amigos Para estar con esas personas que vos querés Y con las personas que te pueden traer Algún mensaje importante Y tu carta Pisces hoy Es el 5 de copas Y el 5 de copas habla de la tristeza O las lamentaciones Hay alguien de O alguien O algo De lo que te tenés que despedir Y bueno Y de alguna manera Dejar eso Dejarlo pasar De alguna manera Dejarlo pasar A la 소리 Dejarlo pasar Y mar pin Gu Girl